Yo pienso en ti, tú vives en mi mente, sola, fija, sin tregua, a toda hora. Aunque tal vez el rostro indiferente no deje reflejar sobre mi frente la llama que en silencio me devora. En mi lóbrega y ierta fantasía brilla tu imagen apacible y pura como el rayo de luz que el sol envía a través de una bóveda sombría al roto mármol de una sepultura. Callado, inerte, en estupor profundo mi corazón se embarga y se enajena y allá en su centro vibra moribundo cuando entre el vano estrépito del mundo la melodía de tu nombre suena. Sin lucha, sin afán y sin lamento sin agitarme en ciego frenesi sin proferir un solo un leve acento las largas horas de la noche cuento y pienso en ti.